Y yo quisiera preguntar pues qué alto me quieren poner y pues nada más extenar mi profunda preocupación. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es evidente que pues sigue en su afán de hacerme daño, cuesta de lo que sea. Giovanni Medina asegura que ha recibido advertencias de Larry Ramos. La polémica pica y se extiende. Luego de que se dieran a conocer los polémicos audios en los que se puede escuchar al empresario colombiano pedirle a sus mismas víctimas mentir sobre la estafa a Ninel Conde, podría sumarse a este más audios. Uno en el cual aparentemente el ahora esposo de la cantante amenazaría al mismo Giovanni. Son audios en donde se me amenaza a mí supuestamente con ponerme un alto por medio de personas muy peligrosas. Ante tal llamado de atención, el también político externó el siguiente cuestionamiento, notablemente preocupado. Y yo quisiera preguntar pues qué alto me quieren poner y pues nada más externar mi profunda preocupación. En relación a las declaraciones que recientemente realizó el periodista Gustavo Infante sobre las demandas que entablaría Conde y Ramos en contra de los ex-managers de Alejandra Guzmán y del propio Medina. En las mismas revelaciones del mordaz comunicador aseguraba que los audios que se viralizaron están truqueados pues no es la voz de Larry Ramos. Que los audios que aparecieron de Larry Ramos no es Larry Ramos, que es alguien que imitó la voz de Larry Ramos. En referencia a ese tema, Medina comentó. Personalmente hice una pericial privada y esos audios son reales. En torno a cómo está actuando la madre de su hijo resaltó la inestabilidad que tiene en este proceso. No puedo dejar de señalar que es el noveno despacho de abogados en 10 meses que tienen en él. Eso habla mucho de la inestabilidad. A raíz de todo lo que continúa sucediendo, Medina agregó que lo único que siguen buscando es hacerle daño. Es evidente que pues sigue en su afán de hacerme daño, cuesta de lo que sea. Si es que Conde ya habría abierto los ojos, tal y como la revista TV Notas lo afirmó este martes, Medina comentó. Yo creo que ella tiene los ojos bien abiertos desde el principio. Ella está ahí absolutamente consciente de dónde está, tiene un objetivo. Cabe señalar que en medio de esta controversia, Ninel ofreció una conferencia para lanzar su nuevo tema musical junto al productor Juan Magaña, en donde no quiso abordar otro tema que no fuera relacionado a este. Vinel, no te vayas, Ninel, una pregunta. 10 minutos duró la conferencia, no sean gachos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.